¡Suscríbete al canal! Están en carteleras de cine y eso nos enorgullece aún más. Y les estoy hablando de Julio Ponce Palmieri, un cineasta guatemalteco de 34 años que ha tenido una exitosa trayectoria en el extranjero. Bienvenido a Telediario, gracias por aceptar nuestra invitación. Y quisiéramos comenzar preguntándote qué ha sido tu desempeño en el extranjero y cuán difícil ha sido precisamente llegar a esa trayectoria exitosa que has tenido. Sí, como no, primero que nada muy amable por haberme recibido aquí en Telediario. Mi carrera empezó realmente hace unos cuatro años cuando yo empecé a escribir guiones para las películas. Y bueno, después me tiré a producir y a dirigir las películas mismas. Y me fue muy bien, me fue muy bien porque metí las películas en los festivales de cine, gané un par de premios. Y todo llegó a la culminación en el Festival de Queens en Nueva York este pasado noviembre de 2007, cuando recibí un par de premios muy importantes. Y entonces decidí hacer una película, un largometraje llamado Furia Rabiosa, que gracias a Dios ya lo completé. Y lo van a poner aquí en cartelera en Circuito Balba. Cuéntanos un poquito más acerca de Furia Rabiosa. Y por supuesto todos vamos a estar empeñados en que nos digas cuál es esa fecha de presentación para estar ya listos a ver tu película. Sí, cómo no. No me han dado las fechas exactas. Es una película de suspenso con un poquito de acción y es acerca de un soldado que le inyectan agentes venenosos con un poco de rabia para hacerlos más agresivos en el campo de combate. Y entonces infecta a un joven y entonces el joven empieza a reaccionar y empieza a sufrir los efectos de la rabia. Y ahí se desarrolla toda la película. ¿De dónde surge esta inspiración y por qué precisamente esa temática? Bueno, yo que siempre me ha gustado ese género y decidí hacer esa película porque estaba haciendo unas investigaciones y me gustó lo que el tema brindaba. Porque no se había hecho en los últimos casi 10, 15 años el tema La Rabia. No se había tocado y me encanta, me encantó. Entonces me inspiré y escribí el guión y después lo producí, lo dirigí y se hizo muy bonito. ¿Crees tú que para los guatemaltecos en general es difícil llegar a sobresalir a nivel internacional? No, la verdad que no. Yo creo que media vez ellos tengan una meta, se inspiren, tengan la dedicación, la disciplina, todo se puede lograr. ¿Qué crees tú de recomendaciones que podrías darle a las nuevas generaciones y tanto a los guatemaltecos que de una u otra manera desean destacar en otros ámbitos? Que se tiren al agua, que lo intenten, que hagan lo que tienen que hacer, que hagan su búsqueda y que estudien para lograr sus metas. ¿Qué planes a futuro tienes por desarrollar? Porque imagino que es grande ese caudal de proyectos pendientes y más con el éxito que has tenido a nivel internacional. Sí, yo tengo un proyecto que quise venir aquí a Guatemala precisamente a hacer una película en español con elenco guatemalteco, 100% guatemalteco. Entonces ese es mi próximo proyecto. Está titulado Leyenda y ya escribí el guión y es un proyecto ahora que estoy viendo un par de locaciones. Y estoy haciendo un casting de unos actores, estoy en conversaciones con ellos. Entonces estoy en proceso inicial, pero es definitivamente mi próximo proyecto. Y como nosotros somos muy curiosos, ¿qué te falta precisamente para materializar esto? Porque vemos que ya estás en negociaciones, ya estás haciendo casting. Más o menos, ¿cuánto tiempo tardará en la realización y materialización de este nuevo proyecto que tienes? Si todo va bien, espero poder empezar a hacer la producción el próximo año, a principios del próximo año o a finales de este mismo. Así que todos pendientes y por supuesto para todas aquellas personas que deseen tirarse al agua también para ser actores o actrices en este proyecto. También están las puertas abiertas. Quisiera que concluyéramos con un mensaje positivo para todos los guatemaltecos que desde hoy conocen a un nuevo talento guatemalteco del cual sentirse orgullosos en nuestro país. Bueno, me agrada mucho y les agradezco de todo corazón que me hayan brindado, que me hayan abierto las puertas aquí en Guatemala después de haber salido hace unos años. Y realmente me excita mucho la oportunidad de que los guatemaltecos vean mi trabajo. Bueno, con esto cerramos. Agradecemos a Julio Ponce Palmieri que esté hoy con nosotros. Y usted en su casa ya sabe que tiene de verdad muchos, muchos guatemaltecos que debe usted sentirse orgulloso de que nuestra gente también esté resaltando a nivel internacional. Ahora continuamos con más información aquí en Telediario.